No crezcas mi niño, no crezcas jamás Los grandes al mundo te hacen mucho mal Y el hombre ambiciona cada día más Y pierde el camino porque le vola Vuelve bajo porque abajo está la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden a amar Digo que me, cuando caminaba por el mercado Y seguramente nos debe pasar a nosotros Infinidades de veces pensaban Cuántas cosas hay en el mercado Que yo ya no necesito Es decir, que no hay más rico lo que más tiene Sino el que menos necesitaba Es decir, que no debemos olvidarnos Que los conquistadores no podían disfrutar de lo que conquistaban Porque la soberbia no les permitía disfrutar Habría que seguir conquistando Ojito a ver que no nos pasa a nosotros Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día para comprender Que está equivocado Que está equivocado ¿Quién quiere encontrar? Y mando chequear la felicidad Huele bajo porque abajo está la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden a amar Arriba, porque abajo está la verdad, y eso es algo que los hombres no aprendes jamás. Gracias.